En esta vivienda, ubicada en el barrio La Popa de Valledupar, fallado el cuerpo sin vida de la señora Davis Chulio, de 44 años, suspendida de una soga en horas de la noche de ese lunes. El cadáver fallado por sus familiares, que al percatarse de lo sucedido, intentaron auxiliarla, pero ya era demasiado tarde. Sus allegados están consternados porque no comprenden cómo esta ama de casa, que deja dos hijos huérfanos, tomó la fatal decisión de terminar con su vida. Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de best plays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?